Desembocar Verter una corriente, sus aguas en otra, en el mar o en un lago Salir o desocuparse, el contenido de algo, especialmente de un conducto, por una boca Tener salida, una calle o un camino, a un lugar determinado Tener, una acción, suceso, etc., un final o desenlace determinado Suscríbete y dale a like para más vídeos